Gracias por aceptar nuestra invitación. Me presento, yo soy María Camila Álvarez y hago parte del equipo de Alegra Academy, que como les comentaba, es la plataforma educativa diseñada por Alegra y nos interesa desarrollar este tipo de espacios como webinars y masterclass para que tanto emprendedores como contadores se capaciten con nosotros. En este webinar vamos a enfocarnos específicamente en los reportes inteligentes para los dueños de negocios como farmacias, para que puedan administrar mejor y por lo tanto generar mayores ventas en su negocio. En esta ocasión tenemos el honor de tener a una invitada de lujo como lo es Paola Rojas, quien ya nos ha acompañado en otros espacios y es un gusto para nosotros tenerla aquí. Además, les invitamos a seguirla en sus redes sociales como conafirayalpizosaz. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, Camila, buenas tardes y buenas tardes para todos por aquí. Qué chévere tenerlos aquí en este espacio que ha creado Alegra especialmente para el tema de farmacia. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar de la importancia de los reportes, de la importancia de llevar un buen inventario y, obviamente, de tener una buena contabilidad y, pues, tener un buen aliado como Alegra para todo su gestión. Bueno, listo. Paola, discúlpame. Antes de iniciar con el tema, que yo sé que estás súper atenta a iniciar acá, quiero saludar antes a nuestro experto en reportes, como lo es Julián Orrego, quien también nos estará brindando información muy valiosa en este webinar. Así que, bienvenido, Juli. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cami. Muy bien. Buenas tardes para todos y todas. Yo contento de estar acá y feliz. Y sé que van a aprender mucho en este espacio. Claro que sí. Con ustedes, dos expertos de lujo que tenemos hoy, sé que va a ser un espacio muy interactivo. Además, les invito a todas las personas que si tienen dudas de lo que va a ir explicando Paola o lo que va a ir explicando Julián, nos dejen sus preguntas a través del chat, que al final les estaremos respondiendo. Igualmente, para todas las personas que se quedan hasta el final de nuestro webinar, estaremos enviando los certificados para las personas que diligencien un pequeño form que estaremos compartiendo a través del chat. Así que muy pendientes al chat, además de estar pendientes del tema de nuestros expertos del día de hoy. Entonces, de esta manera, iniciamos oficialmente con el tema. Paola, adelante. Bueno, ahora sí, sin tanto creámoslo. Bueno, es que aquí van a tener ambas partes. Tanto la parte de cómo revisar algunos reportes y cómo les pueden ayudar. Y pues desde la parte contable también, qué recomendaciones les damos. Sabemos que en el sector farmacéutico, cada número que ustedes registren no es solamente una cifra, ¿verdad? Es una historia, es una responsabilidad de calidad y un compromiso que ustedes tienen con la vida, ¿verdad? Porque vendemos finalmente medicamentos y estamos jugando con la vida de pacientes y pues de nuestros clientes finalmente. Y no es solamente una herramienta financiera de esta contraria, sino un puente que garantiza que los medicamentos digan a quienes más lo necesitan. ¿Por qué? Pues controlando el inventario de manera eficiente y transparente con nuestras cuentas, ¿verdad? De manera que seamos transparentes y que hagamos las cosas de la mejor manera, pues podemos llegar y garantizar que esos medicamentos o que esto que estamos entregándole a los pacientes, pues llegue de la mejor manera. Bueno, ¿qué figuras jurídicas y fiscales podemos encontrar para quienes están en el proceso de emprendimiento o quienes ya emprendieron, pues encontraron, digamos, que este tipo de opciones para trabajar el sistema de las farmacias y pues cualquier tipo de emprendimiento que les quiera tener, ¿verdad? En el proceso de emprendimiento, encontramos dos figuras que existen, tanto persona natural como persona jurídica, cada una por algunas reglamentaciones, digamos, que legales y fiscales que debemos cumplir. ¿Cuáles son comunes? En ambas sabemos que una persona natural opera a nombre de una persona con su nombre y su cédula, ¿verdad? Mediante algo que se llama RUT, que debemos aperturar una cámara de comercio porque tenemos un establecimiento abierto al público, que debemos llevar una contabilidad por el solo hecho de ser comerciantes, tener la cámara de comercio según el código de comercio, pues nos obliga a llevar contabilidad. Que de pronto como persona natural tenemos menos carga de impuestos como persona jurídica cuando ya nos establecemos como una SAS, una limitada, ¿verdad? Ya no es a nombre droguería Pepito Pérez, sino droguería Pepito Pérez SAS, ¿verdad? O como lo queramos llamar. Tenemos de pronto menos impuestos como persona natural, menos carga tributaria, pero sin embargo tenemos más riesgos, ¿verdad? Como persona natural arriesgamos nuestro patrimonio personal dentro del emprendimiento y como persona jurídica, pues digamos que la ventaja es que lo separamos. Digamos que esas son como las dos maneras de hacer una comparación rápida de las dos figuras que existen. En ambas llevo contabilidad, en ambas, importante, digamos que debo cumplir con el tema del universo electrónico, todo lo que comprende facturación electrónica, documento de soporte electrónico, porque pues sabemos que la mayoría de estas personitas ya se operan como persona natural, están declarando renta. Entonces, por ende, seguramente después se vuelven facturadores electrónicos, sea voluntario o sea obligatorio, dependiendo de los topes de cada uno, la persona natural. O como personas jurídicas, pues sí sabemos que desde el momento de su creación están obligadas a facturar electrónicamente, a tener el documento de soporte para poder tomar sus costos y deducciones, que también pedimos la factura electrónica para el tema de las compras, ¿verdad? No es solamente si yo vendo con factura electrónica, hoy en día encontramos que dentro de las compras que realizamos nos llegan a factura electrónica, entonces estamos involucrados de alguna manera en el universo electrónico, que si tenemos empleados estamos obligados a hacer la nomina electrónica, que tenemos que hacer los acusos de recibos y compramos facturas a crédito con nuestros proveedores. Entonces, tenemos un distribuidor y le decimos no, hacemos compras a 30 días, tenemos que hacer algo que se llama acusos de recibo para que nuestras facturas sirvan como costo, ¿verdad? Que actualmente encontramos formas de operar dentro de estas dos figuras que existen, que se llama el régimen ordinario y el régimen simple, pero que sin embargo no me van a exceder de hacer la factura electrónica, de conseguir, digamos que todo este tema de los universos electrónicos, de hacer mi contabilidad, el hecho de que yo por ejemplo esté en el régimen simple, que yo haya decidido trasladarme, porque simple gente, de pronto yo hice el estudio y me dije, me conviene más fiscalmente, me ahorro impuestos, puede ser, después del estudio me trasladé para allá, pero no por eso voy a dejar de hacer facturas electrónicas, no por eso voy a dejar de llevar una contabilidad, de tener una buena gestión de mi inventario, del hecho de que yo esté allí, el que diga simple no significa que todo es simple, ¿verdad? Todo sigue siendo igual, solo que la forma de presentar impuestos pues es un poco más simplificada, pero no por eso yo voy a dejar de cumplir con mis obligaciones. Hace algunos días llegaba un contribuyente, un cliente que está en el simple, y por eso les digo que porque están allí no es que vayan a estar exentos de hacer facturación electrónica, porque es uno de los requisitos, y otro presta que el contribuyente solamente tenía compras con factura electrónica. El señor no había facturado electrónicamente sus ventas, entonces ojo con eso, porque a veces digamos que pecamos y caemos en estas malas prácticas. Sí, muy bonito mis compras con factura electrónica, pero mis ventas ¿dónde están? Resulta que yo tengo el NECI, tengo el Banco Colombia, tengo el ahorro a la mano, y desde allí estoy recibiendo ingresos para mi emprendimiento, si soy persona natural o si soy persona jurídica, estoy recibiendo el dinero en mis cuentas, y no estoy facturando. Entonces mucho ojo con eso, porque desde allí empiezan los problemas. No facturar, no llevar una buena contabilidad, porque puedo tener las entradas en el banco que no la he facturado, estoy tratando a mi contabilidad. ¿Qué claves podemos encontrar a la hora de tener una buena gestión de inventarios y de contabilidad? ¿Qué podemos tener en cuenta al respecto? Bueno, primera medida, bueno, ya sabemos que para formalizarnos tenemos que hacer un proceso, cumplimos unos pasos y tenemos unos requisitos. Adicionalmente a eso tenemos que cumplir una normativa cuando ya estamos en el proceso, ¿verdad? ¿Cuál es una de esas? Efectivamente tener mi factura electrónica, escoger entre el POS, que es el punto de venta que es la tinta que todos conocemos, que también ya es electrónica, o hacer la factura grande que todos conocemos, que también es electrónica, que tengo esa ventaja de escoger. Tener mi RUT y mi actualizado como facturador electrónico con las responsabilidades que debo tener como contribuyente, mi cámara de comercio, los permisos especiales, que si tengo que tener, por ejemplo, permiso del INVIMA para los medicamentos, pues que tenga el permiso. Pues requisitos de la alcaldía y demás que yo tengo que cumplir si tengo un establecimiento de comercio abierto al público, ¿verdad? Que el tema del registro mercantil, que el tema del registro en la cámara, en la alcaldía respectiva para la matrícula, el permiso de sueldo, demás permisos que ya conocemos, que eso hace parte del cumplimiento normativo. Proveedores autorizados. Oigan, desde Alegra, quienes manejan de Alegra, saben que cuando realizamos las compras, desde allí podemos detectar si mi proveedor es un proveedor legal o es un proveedor ficticio. Recuerden que la DIAN ya tienen unas listas donde tienen unos proveedores que ya están catalogados como proveedores ficticios. Y obviamente yo como contribuyente, como cliente, dueño de negocio, también debo verificar que esos proveedores sean, legales, que tengan mis documentos al día, que estén registrados en ALEAN, todo este en orden. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando con la salud de otras personas, ¿verdad? Yo no puedo ir a comprarle a alguien simplemente porque me salió más económico y no sea un proveedor autorizado, ¿verdad? Que me esté viniendo medicamentos falsos, vencidos. ¿Y qué me va a traer a mí? Un problema legal, ¿verdad? Aparte de un problema fiscal que en mi contabilidad, no va a ser válido para los impuestos, esa compra como tal, y muy seguramente me va a afectar al final mi utilidad del ejercicio por ahorrarme un dinero, porque me sería más barato, finalmente voy a estar pagando más, porque el problema finalmente me vale más. Debo cumplir con mis obligaciones tributarias de acuerdo a la figura que tenga, que si soy SAS, que si soy régimen simple, que si soy persona natural, que si debo presentar la renta, el anticipo del simple, el IVA, el ICA, etcétera, la retención en la fuente. cumplir con las obligaciones tributarias, eso también hace parte de una buena gestión puntable y fiscal, ¿verdad? Si yo no presento mis obligaciones a tiempo, tengo sanciones, y ahí tengo una plática que me estoy gastando de más, ¿verdad? que me podría estar sirviendo para subtil mi negocio. 471 mil pesos mínimo que vale una multa, que es la sanción mínima, por un descuido, por no presentar mis impuestos a tiempo, me afecta mi rentabilidad, ¿verdad? Me afecta mi flujo de caja. ¿Y qué me permite a mí todo este cumplimiento? Pues le permite al consumidor tener seguridad y confianza en la compra. La salud de los suyos, de sus clientes, o sea, de los clientes que le están comprando a usted y la de los seres queridos con los que ellos están, están en buena mano, ¿verdad? Son, digamos que establecimientos de confianza o usted va a ir donde, donde ya ha habido que le cerraron el establecimiento a esa persona por no facturar electrónicamente que tiene un sello allá de cerrado o cerrado por, por algún otro motivo que haya, porque esté comercializando con medicamentos vencidos o falsos, ¿verdad? Usted no vuelve a comprar ahí. Nomás en un restaurante que cierren porque no, porque diga cerrado por evasión, usted ya ha entrado, como que no, no vuelve a entrar, ¿verdad? o por lo menos lo piensa o que lo haya cerrado sanidad porque no cumple con los estándares, ¿verdad? Y si yo no vuelvo a comer allá. Igualmente pasa con el tema de los medicamentos o usted va a ir a comprar donde usted no tiene confianza en comprar una medicina que va para su salud, donde pronto le salga más caro el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Eso me permite tener más confianza donde sea un establecimiento legal. Eso da tranquilidad. Vamos a mirar el tema del inventario. Ya hablamos de los requisitos legales para emprender, las figuras, los requisitos que debo cumplir, que tengo que cumplir estando ya dentro del proceso de emprendimiento, ya las formalidades con las que yo debo tener. ¿Cómo hacemos con el inventario? ¿Cómo hago eso? Ahora yo no tengo ni idea cómo agruparlo, cómo clasificarlo. Tengo que controlarlo, pero para controlarlo debo crearlo bien, ¿verdad? Debo organizarlo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo puedo yo agrupar? De alguna manera mis referencias. ¿Cómo organizo los medicamentos, Paola? ¿Cómo organizo para hacer un inventario en el sistema? ¿Qué es eso de categorías y subcategorías? ¿Estoy perdido? No entiendo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo pequeño. Para que ustedes tengan esa guía y esa idea de cómo organizar y gestionar de mejor manera su inventario, la manera que tengamos todo organizado. Pues mucho más fácil controlar, mucho más fácil hacer un inventario, mucho más sencillo hacer una buena gestión. Es como cuando tú tienes un clóset. Hay personas que organizan pantalones aparte, camisetas aparte, camisas aparte, jeans aparte. Pues así lo mismo sucede con los medicamentos. Entonces, vamos a tener esos ejemplos. Medicamentos genéricos. Tú los puedes clasificar, digamos que en grandes grupos y de esos grandes grupos se desprenden otros grupos más pequeños. Para llegar, digamos que a tener unas clasificaciones que me permiten a mí buscar más fácil un medicamento. Dentro del estante tú los tienes ubicados de alguna manera, de esa misma manera los vamos a organizar en el sistema. Entonces, encontramos, por ejemplo, medicamentos genéricos. Entonces, nos podemos organizar por laboratorio o por uso. Ah, que el laboratorio de Merck, que el laboratorio de Pfizer, o porque vamos a usarlos, no sé, son para el dolor de cabeza. Entonces, vas a revisar y alistar todos los ejemplos para el dolor de cabeza sin importar la marca. Y ya sabemos que esos son genéricos. Entonces, ahora vamos a revisar los medicamentos de marca. Igual, por laboratorio o por uso, los puedes configurar. Dentro de Alegre, encontramos, cuando creamos las referencias, dentro del inventario podemos encontrar estas categorías y las creamos a nuestra manera, personalizadas. Medicamentos controlados, que son los que requieren formular, aquellos que son los famosos medicamentos, ¿verdad? Muy seguramente. Muy seguramente. Por laboratorio o por uso, como los quieran clasificar. Productos de cuidado personal. Encontramos que muchas farmacias, hoy por hoy venden de todo un poco, ¿verdad? Encontramos incluso café, chocolate, caramelos. Encontramos productos de cuidado personal, champús, cosméticos, esmaltes. Todo eso lo encontramos dentro de la misma droguería, ¿verdad? No únicamente vendemos medicamentos, entonces, otra categoría que se llame productos de cuidado personal, dentro de las cuales vamos a encontrar cosméticos. Les decía, hagan de cuenta que tienen su estante, y allí tienen clasificado, como por letreritos, en este espacio tengo ubicado, todos los medicamentos genéricos. Entonces, en este estante están los genéricos, y aquí voy a encontrar estos cajoncitos, donde está cada uno organizado. Eso significa organizar el inventario dentro del sistema. ¿Qué también encontramos? Importante, que también podemos agregar en Alegra, como una categoría adicional, es un, como un atributo especial. Incluir el código de barras. Miren, esto les va a ahorrar bastante tiempo a ustedes. No es lo mismo clasificar el inventario con, no sé, genérico por la G0001, que iré con el código de barras, y que de una vez, te dé el nombre del medicamento, y todo mucho más sencillo. No vas a tener que pensar en cómo lo buscas. De esta manera va a ser un proceso más sencillo, y más ágil. Entonces, estamos hoy por hoy, en el proceso de agilidad, de tener más rapidez, y que nos quede más tiempo para hacer análisis, ¿verdad? Y no nos vamos a desgastar en el uno a uno. Entonces, consejo y recomendación, el código de barras. El lote y la fecha de vencimiento. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no voy a tener pérdidas por vencimiento de mercancía, o temas legales por vender mercancía vendida, o por un lote que no existe, por una fecha de vencimiento que ya pasó. Eso me permite a mí controlar o hacer cambios, si veo que la fecha de vencimiento se pasó, hacer los cambios en el respectivo proveedor, para tener mercancía que obviamente esté más lejos de vencerse. Pero si yo no controlo mi inventario, no reviso todos estos puntos, pues simplemente voy a ciegas, ¿verdad? Voy a vender algo que no existe, voy a desgastar mucho tiempo organizando el inventario, gestionando el inventario, buscando nomás un producto para facturar. Si yo no me organizo, pues simplemente tengo pérdidas de tiempo y de dinero, ¿cómo voy a controlar mi inventario si no sé ni siquiera qué tengo? No lo tengo organizado. En un conteo me va a demorar muchísimo más, si no lo tengo organizado, ¿verdad? Si no lo tengo gestionado. Miremos para acá si hay alguna pregunta, o cómo van con esta organización, alguien que nos quiera contar. Sí. De pronto tienen alguna farmacia y tienen alguna otra idea, de cómo organizarlo. Claribel. Sí. Claribel. Gracias, Paola. A todos muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es más enfocada, sí, a un posible cliente de farmacia. Sin embargo, cuando hablamos del tema del inventario, y no solo para la farmacia, sino para cualquier tipo de comercialización, digamos que Alegra, yo lo manejo en varios clientes, pero no he logrado llegar a como esa estructura en la cual yo puedo aprovechar al crear el producto, el tema del IVA. Sí, o sea, como esa clasificación de si el IVA es del 19, del 5 o del 0. Y en el 0, pues no sé si llega al detalle Alegra de reportarme, digamos, esa base del, bueno, de la base del excluido y del exento. En eso yo no he tenido como la, la posibilidad de hacerlo todavía de una manera estructurada. Esa es como mi pregunta. Hola, Claribel, ¿cómo estás? Ahí dentro yo, esa opción que mencionas, si la tenemos, de hecho, para que cuando tengas el IVA, se pueda diferenciar el IVA que es exento, del que es excluido, la tarifa general, que es al 19 por ciento. Incluso ahora, más tarde vamos a ver un poco de cómo se asocian esos impuestos. Pero igual ahí está también el equipo de Alegra Superpendientes, sabes que nos puedes contactar y te podemos orientar en cómo hacer esa estructuración, porque si es algo que tenemos actualmente y que sé que te puede servir mucho. Pero sí, igual desde la estructura del producto, creo que yo vi por ahí, y el tema de las tarifas. Entonces, pues, vemos que de pronto desde allí puede revisar bien cómo estructurar para que no haya algo tanto complicado en el reto. O puedes, pues, igualmente en la contabilidad la debe de tener detalladas, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí, señora. Ahora acá no puedo entrar. Sí, igual ahora vamos a tener la explicación con Julián, nuestro experto, pero igual como él lo comenta, si hay algo también que sea muy específico, puedes contactarnos con contactarte con nosotros en el chat. Vamos a estar compartiendo el link para que lo puedas hacer y podamos también resolver cualquier duda específica que puedas tener con los clientes que asesoras. Y listo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Pau, puedes continuar. Revisando el tema de los costos, bueno, ya les conté cómo organizar el tema del inventario, cómo estructurarlo para luego hacer buenos inventarios y revisar el tema de cómo hacer inventarios periódicos y cómo gestionar este tema. Pero hablando de inventario, vamos a hablar de cómo gestionar sobre todo el tema de los costos, como qué es lo importante, no tanto de saber costear y saber si mi producto, cuánto me está rentando más allá de eso, es verificar y tener cuidado al ingreso de las facturas de compra. Verificar siempre el total de lo que yo estoy ingresando en la factura con lo que yo tengo en el sistema. Porque un error de cálculo en los costos puede ser fatal para la rentabilidad. Mira, a veces yo he visto muchos casos donde le dicen a uno, ay, es que resulta que tengo un problema con los costos y no me está promediando bien. Pero resulta que la persona que dirigencia las compras, que digita, que ingresa las compras al sistema, no se da cuenta de lo que está ingresando porque únicamente se encarga y se preocupa por ingresar las cantidades. Y eso es un error. Hay que revisar muy bien el tema del costo a cómo la estoy ingresando. Porque eso me hace, en el sistema yo hago una cosa que se llama un inventario, un costeo que se llama promedio ponderado. ¿Quién me calcula el costo promedio de las compras? A medida que yo voy comprando, si el precio va variando, él me va haciendo un nuevo cálculo del costo, ¿verdad? Yo compré hoy a 20 mil, mañana a 25 mil, hoy voy a vender. Entonces, pues, compré a 20 mil y a 25 mil. El sistema me coge los 20 mil, los 25 mil. Y me los promedio, ¿verdad? Porque yo no estoy vendiendo ni de 20 mil ni de 25 mil. Estoy vendiendo a un costo promedio. Entonces, ingresar un dato mal puede ser fatal porque puede ser que el señor haya equivocado, haya dicho, no, es que yo coloqué el costo eran 2 mil y no eran, eran 20 mil, no 2 mil, y yo coloqué 2 mil. No se dio cuenta, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una buena gestión de costos, no estamos haciendo una buena contabilidad. Únicamente nos estamos preocupando por que nos cuadre el inventario y que nos cuadre ya la mercancía que estamos ingresando al sistema, ¿verdad? Porque eso sucede. Entonces, filas con lo que estamos ingresando. Con esos, nos estamos ingresando al sistema. ¿Por qué? He visto muchos casos de esos. ¿Cómo funciona el promedio ponderado? Como les decía, yo voy calculando el costo promedio de las compras que voy realizando. Entonces, por ejemplo, compré 500 cajas de acetaminofén por 10 tabletas, cada una, cada caja a 20 mil. Total de la compra, 10 millones. Esto es un ejemplo, porque sé que una caja no vale 20 mil al costo, pero pues es para efectos del ejercicio. Y compré al segundo día o al tercer día, hice una nueva compra por 200 cajas más, pero ya cada caja vale 23 mil, o sea, ha subido el precio. Ahora la compra fue 4 millones 600. Y después, ¿qué hice? Hice otra compra después por 350 cajas, pero esta vez la caja me costó 20 mil. O sea, pasé de 20 mil, subió a 23 mil y luego bajó a 21 mil. Entonces, ¿cuál es el costo de la mercancía de las cajas de 720 que yo iba a vender? ¿A cómo me saldía la caja? ¿A 20 mil, a 23 mil o a 21 mil? Ahora, ¿qué hago? Ahí yo no entendí cómo hago el costo. Pues, ¿yo qué debo hacer? Sumar las compras que tengo, el costo de cada una, por eso acá tenemos el costo. Y finalmente, dividido entre el número de existencias que yo tengo. ¿Cuántas cajas de acetaminofén me quedan? Y finalmente tengo el costo promedio. Yo les voy a regalar una tablita que se llama CARDES para que ustedes me entiendan lo que les estoy diciendo acá y puedan hacer ya sus cálculos que son los que le van a salir en el sistema. Pero es para que ustedes entiendan la importancia de incluir muy bien esos costos en el sistema. Entonces, y pues con esto yo puedo gestionar mis costos, ¿verdad? Porque viendo el costo promedio, finalmente sé a qué proveedor le puedo comprar, que me va mejor, que tiene mejor precio, que me sirve a mí para tener mayor rentabilidad. Si yo no tengo una buena gestión de costos, pues puede ser que siempre le compre el mismo que le estoy comprando las cajas a 23 mil y estoy perdiendo plata cuando hay otro que me vende la misma caja con la misma calidad a 20 mil. Voy a tener una mayor rentabilidad, ¿verdad? Y esto me afecta finalmente para calcular mi precio de venta y ser más competitivo. Entonces, pilas con eso. Pilas, pilas, ¿por qué? Esos costos nos pueden jugar una mala pasada. Un mal cálculo es fatal para nuestra rentabilidad. Tenemos algo adicional. Dos sistemas de costeo que, pues, no son tan utilizados, pero que son también importante mencionar los que se llaman webs y peps. Que son donde yo no voy a hacer el promedio de la mercancía, ¿verdad? Aquí ya me olvido de ese promedio. ¿Qué sucede? Pues que cuando yo vendo, voy a sacar de mi mercancía, de las últimas mercancías que yo compré. En este caso, por ejemplo, tenemos que la compra tres, fue 350 cajas de 21 mil. Entonces, como voy a vender de las últimas que entraron, entonces voy a vender las cajas que voy a vender, las voy a vender al costo de 21 mil, ¿verdad? Porque estoy manejando el sistema de últimas en entrar, primeras en salir. Esas se acabaron. Ah, bueno, sigo con las de 23 mil. Se acabaron las 200 que tengo de 23 mil. O sea, ya voy en 550 que se me acabaron y voy a vender 300 más. Las próximas que vendas serán de 20 mil. Voy en orden. Desde la última que compré hasta la primera que compré. Y hay otro que se llama primeras en entrar, primeras en salir. De la primera compra que yo realicé, es la primera venta que yo voy a hacer, ¿verdad? A medida que voy haciendo, voy sacando, voy descontando, voy vendiendo esa mercancía de la primera compra que voy haciendo. A medida que voy comprando, voy sacando. A medida que voy comprando, voy sacando. Y no de la última, sino de la primera. Entonces, digamos que de la primera a la última y de la otra es de la última a la primera. Entonces, ¿cómo me afectaría el costo? Pues aquí si yo voy a hacer el cálculo del costeo de la primera que entró, pues voy a vender a 20 mil y voy a calcular mi precio de venta seguramente sobre 20 mil. Diferente que si lo hago acá sobre las 21 mil, ¿verdad? Ya me tengo que revisar un costo de venta más alto, menos utilidad. Entonces, pero digamos que estos métodos son no muy utilizados porque digamos que es más común y es más recomendado. Es el tema del promedio ponderado, porque mira que aquí hicimos un promedio y me salen a 20 mil y me salen a 20 mil y me salen a 23 mil como la historia de la última compra. Entonces, puedo tener una mejor retalia y una mejor gestión de costos por aquí. Es importante calcular también los costos de almacenamiento, distribución y manejo para maximizar la rentabilidad. Ojo, hay que revisar también el tema de las compras. Cuando me dicen, si tienes compras mayores, no sé, si me compras 50 cajas, te regalo dos. Esas ingresan al inventario y me van a ayudar a tener un menor costo. ¿Por qué? Porque me costará lo mismo, pero voy a tener más, ¿verdad? Así como esta alegra que tiene 12 meses por el precio de 9, si tú dividas el valor del HACPING WEEK en 12 meses, te va a salir mucho más económico que si estás comprando el año completo en un precio normal en una fecha diferente. Igual funciona acá. Te doy por la compra de 10, te regalo dos. Entonces, vas a tener al final un menor costo porque vas a tener las mismas 500 cajas, pero los mismos 20,000 pesos a los mismos 20,000 la caja, pero vas a tener más cajas, ¿verdad? Te van a regalar dos, entonces te van a seguir costando los mismos 10 millones, pero vas a tener 510 cajas. Entonces, vas a tener un ajuste en el costo porque vas a tener un menor costo y una mayor rentabilidad. Es porque esas te costaron, entre comillas, cero pesos y las vas a vender, entonces vas a tener una mayor utilidad. Por eso hay que revisar esos costos de almacenamiento, de distribución y manejo para tener una mayor rentabilidad. Pero, ¿cómo logramos saber si me sirve esa promoción o no? Si tengo la capacidad de hacer esa compra o no. ¿Cómo lo reviso? Además, me dice mañana un proveedor, llamo a Unidrogas. No sé si eso opera en todas partes. Y me dice que es el distribuidor, por lo menos acá, yo soy Lucramán y eso es acá como lo que se manda en la parada en el tema de medicamentos. Y me dice, le tengo una promoción, señor. Pero, ¿y hoy si usted me compra 200 cajas, le despacho 300? Aquí exagerando. Y le doy el precio especial. Bueno, pero solamente si me las compra hoy. ¿Usted qué es lo primero que hace? ¿Sale corriendo a comprarlas porque le va a salir más barato? ¿O revisa si usted en su inventario tiene existencias pocas para poder acceder a esa promoción? O si por el contrario está lleno de esa mercancía, dice yo, ¿para qué va a comprar eso si va a tener plata perdida? Si en vez de comprar eso mejor compro otra mercancía que voy a tener mejor rotación y voy a recuperar el dinero más rápido. O me dicen, no, vas a tener una promoción en medicamentos de alto costo. Resulta que sus medicamentos de alto costo no le sirven porque usted no tiene una buena gestión de costo porque no sabe a cómo le salen. Ni cuánto es el precio que va a establecer, preventa de eso. Y mucho menos conoce esto desde el inventario periódico y la rotación de ese inventario. ¿Cómo hace? ¿Cómo calcula usted esa rotación de ese inventario? ¿Cómo dice? Una acetaminofén versus un medicamento oncológico. ¿Cuánto tiempo rota? ¿Cada cuánto lo estoy vendiendo? ¿Cuánto me demoro en sacar esa mercancía de mi stock? O si por el contrario voy a tener un sobre stock que me va a equivaler a tener dinero perdido o no perdido quieto, con el que no voy a poder hacer nada porque me va a costar mucho venderlo y no voy a recuperar el dinero rápidamente. Les voy a dejar esta fórmula que es la fórmula para establecer la rotación y hallar el indicador de rotación del inventario. ¿Cómo es? Estableciendo el inventario promedio. ¿Cuál es? El inventario inicial con el que inicie esa mercancía en un tiempo específico, más el inventario final al corte que yo decidí a realizar ese indicador de rotación. ¿Pero cómo sé el inventario final y el inventario inicial si ni siquiera lo tengo en un sistema, Paola? Entonces, vuelvo y repito, lo mejor es tener una buena herramienta que les ayude con esta información. Si usted tiene eso al alcance de su mano, mucho más sencillo para poder establecer esos indicadores, ¿verdad? Quiera revisar allá en el conteo y contar uno por uno y saber qué vende y qué compre, yo no tengo ni idea. O tener un Excel que usted no sabe si la información la digital o no la digital. Desde el sistema usted se da cuenta de qué sucede en tiempo real. Y así de una manera mucho más sencilla y más rápida y más ágil y eficiente sobre todo. Porque aquí usted lo que se necesita es ponerse en la parte, digamos que de gestión. No sentarse a diligenciar factura por factura ni a mirar y a contar uno por uno a ver si hoy lo que voy a vender sí tengo. O espere señora que es que voy a vender un dones y resulta que yo me voy a ir al estante a revisar si tengo porque ni siquiera sé si tengo existencia. Entonces eso no se ve bien, no es ágil, pero aquí no voy porque ese señor ni siquiera sabe si tiene mercancía o no. Entonces eso hace que los clientes confíen más, que usted tenga mejor confianza, que tenga mayores ventas porque al tener control puedo saber qué puedo hacer y estoy viendo mis números en tiempo real y en tiempo, digamos que información que sí es, no información ni real. Entonces esto te ayuda a establecer la rotación durante un periodo para evitar el sobrestor de productos que equivalen a dinero quieto. Sobrestor es tener mercancía ahí dormida, ¿verdad? Establecer controles internos para prevenir pérdidas, robos u errores en el registro. No, resulta que es que yo digité que eran 100, pero puse 10. Me equivoqué porque puede suceder. Entonces cuando yo listo un sistema, tengo un reporte de inventarios por Alegra, podemos revisarlo. Puede ser que tengo errores en la mercancía, tengo errores en el conteo, tengo errores en el ingreso de las facturas. O resulta que puedo detectar que hay un robo. El señor se está llevando los medicamentos para la casa, yo no me doy cuenta. No, es que aquí dice que hay 50, pero es que no hay sino 5. ¿Dónde están las otras 45? ¿Qué pasó? Muéstrame el sistema para saber el movimiento del inventario. ¿Qué pasó con cierto producto? A ver, ¿dónde salió? ¿Dónde entró? ¿Y qué fue lo que sucedió para tener una trazabilidad de lo que está sucediendo? O si fue que yo, déjeme, me enteré la mercancía, la tuve que devolver. Todo eso lo va a mostrar el sistema. En algo que se llama, entre comillas, pues, es un sistema de carnes, que es el movimiento del inventario. Eso se le llama carnes. Así como tenemos el debe, el haber y saldo, existe un debe, haber y saldo para el inventario, en propias palabras. Inventario inicial, más compras, menos ventas, igual a saldo final. Entonces, no solo me muestra el costo, sino las existencias y la trazabilidad, que es lo importante. ¿Qué es importante? Porque hay que resaltar para tener un buen inventario y hacer inventarios periódicos. Hay que planificar el inventario físico. No es que yo llegue hoy y no tengo nada que hacer, entonces voy a hacer inventario. Y resulta que llega un cliente, voy a hacer inventario y atendiendo a la clientela. Eso no se puede. Hay que organizar el día y la hora para cerrar el local y poder hacer el inventario, ¿verdad? Porque si yo voy a hacer inventario con la droguería abierta o con la farmacia abierta o vendiendo ese día, pues con inventario puedo hacer ninguno, ¿verdad? Porque yo estoy contando y ya están vendiendo y están sacando mercancía, entonces no se debería hacer así. O lo puedo planificar por categorías. Yo sé que no se venden todos los días medicamentos de alto costo. Ah, bueno, entonces hoy vamos a hacer los medicamentos de alto costo. Hoy vamos a hacer la línea de hogar. Perdón, la línea de cosméticos. Entonces todo eso es necesario organizarlo con tiempo, fecha y hora. Lo que no se planifica no se puede hacer en mi concepto porque si no genera desorden. Y desorden significa igual a pérdida. Preparar el área y clasificar. Preparar si tengo que cerrar. Si tengo que cerrar nada más dos horas porque eso es lo que voy a hacer. Porque lo voy a hacer en esas dos horas. Esta nada más esta sección clasificando lo que voy a hacer. De cierta manera, desde el mismo sistema puedo listar las categorías que quiero revisar, ¿verdad? Y cuáles son las existencias. Utiliza herramientas tecnológicas adecuadas. Para poder tener un listado más eficiente. Y puedo también ayudarme con los códigos de barras. No me toca revisar la mercancía una a una, sino con el código de barras, la pistolita, paso. Ah, este es buscapina por 500. Ah, ok. De 250 miligramos. Ah, listo, perfecto. ¿Cuántas hay? Ah, perfecto, listo. Eso me ayuda a mí a ser más eficiente. Y ahorrar tiempo. Contar con precisión. Verifique bien los detalles de los lotes, las fechas. Todas las características de la mercancía, ¿verdad? Ah, no, es que yo conté y era de 250 miligramos, que lo que yo conté eran las de 500. Entonces, ya estoy teniendo error en el comprar inventario y me va a quedar mal. Digamos que ese conté. Verificar cada uno, nombre, cantidad, lotes, fecha, vencimiento. No es que confundí el doble es fuerte con el doble gripa. ¿Sí? O sea, hay que verificar. Validar, revisen los datos recopilados para detectar errores y asegurar consistencia en los registros. Que efectivamente lo que yo estoy registrando esté bien. Voy a ir de cuenta. Genera el informe de las diferencias. De lo que encontró, que estaba existente en el sistema y lo que finalmente contó. Y con las diferencias, tome acciones correctivas. Corrija si son errores. Si tiene productos, puede ser que tenga dos productos que sean el mismo, pero los llamo diferentes. Suele suceder. Retire productos vencidos. Implemente controles internos más frecuentes. Y automatice procesos. Apóyese en una nueva herramienta que le ayude a llevar el control del inventario. Si el sistema automatiza, el inventario no está en nada. No se ayuda con una nueva herramienta. Contar a mano es perdido. Porque pierde plata. Comete errores. Y, pues, esos errores, finalmente, en nuestros costos nos afectan. Es importante calcificar el inventario muy bien y de la creación para realizar un contenido efectivo. Porque si no, yo no, si yo no califico el inventario, yo puedo perfectamente no hacerlo y escribirle a todo medicamentos. Pero si yo voy a listar, si yo quiero hacer por marca y por tipo de uso el inventario y no lo tengo que hacer así, pues de nada me sirvió incluir las referencias. Porque simplemente estoy haciendo algo para que me descuente el inventario y me lleve la contabilidad. Pero no estoy siendo efectivo, no estoy optimizando mis herramientas para ser más eficiente. Y esa es la idea. Bueno, ¿cuántos identificamos por aquí con las dolencias del sector farmacéutica y los inventarios y la clasificación? Aquí nos pueden reaccionar con los emojis que están en la parte de abajo de la pantalla para ver quiénes más se identifican con todo lo que nos ha compartido Paola en esta tarde. Bueno, igual por ahí, por el chat también pueden compartir. Hay varias preguntas. A Federal de Bucaramanga. Ella trabaja en el sector farmacéutico, ya sabe cuál es una dolencia del sector farmacéutico. Hola, buenas tardes. Sí, señora. Sé cuál es el sector farmacéutico. Bueno, ya las mayoristas, ya la distribuidora. Pero claro, desde allí, digamos que es importante irnos a Emafe si vosotros nos quieres compartir algo de la experiencia que has tenido con esto. Pero en las pequeñas farmacias, ¿cómo es este tema de la gestión de inventarios, de costos que muchos a veces piden por sobrepedir? Finalmente, si han deuda, no saben si tienen liquidez, revisan. Y pues, finalmente empiezan a quedar mal con sus carteras, ¿verdad? Sí, en el tema de cuando ya empiezan las cobranzas es porque pues no se tiene, digamos, ese sistema de costeo como tan organizado. Y uno empieza a darse cuenta que hay costos que se están incrementando demasiado de ciertos productos. Entonces, por ejemplo, un doble de otros medicamentos también. Entonces, uno empieza a ver la variación por el sistema que no todos tienen, digamos, esas, digamos, la sistematización, la parte de los costos. Y es donde uno se empieza a dar cuenta que como que hay algo que no está bien con respecto a eso. Y también como en el sector farmacéutico, pues hay que tener también ese, la codificación, ¿no? Y saber uno qué están entrando, cuáles que están primero entrando, qué es la fecha de caducidad. Porque es como un tema más delicado por ese, en ese aspecto, por el tema de fecha de vencimientos. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pao, por toda esta explicación. También queremos complementar un poquito más acerca del producto en Alegra como sistema contable. Cómo pueden tener esta información a la mano para que siempre la estén revisando en cuanto a mantener el control de la gestión contable de sus negocios. Pero antes de continuar con Julián, que es nuestro experto, que nos va a dar esta explicación, les tengo dos invitaciones. La primera es que se unan a nuestro foro de emprendedores. En el chat estaremos compartiendo el link para que se unan. Ahí pueden conectar con otros colegas, resolver inquietudes relacionadas con este tema y también con Alegra. Les mantendremos actualizados con mucha información. Además, la invitación también que tenemos por acá es que aprovechen la Happy Week que estamos promocionando hasta el 25 de noviembre. Entonces, esperamos que la puedan aprovechar. Aquí estoy compartiendo una imagen acerca de la Happy Week. Esto aplica para los planes anuales en Alegra. Y pues es en realidad tener un año de Alegra, 12 meses, al precio de 9 meses. Entonces, esperamos que aprovechen en los planes de contabilidad y facturación. Recuerden también que la DIAN está muy atenta a todos estos negocios que ya tengan la facturación electrónica. Entonces, es una buena oportunidad para acceder a estos planes que estamos ofreciendo. Recuerden que los primeros 15 días de Alegra, una vez ustedes se registren, son gratuitos. Y después de los 15 días ya pueden obtener el plan que más se ajusta a sus necesidades. Entonces, con esta Happy Week, pues los planes tienen estos descuentos que esperamos que los puedan aprovechar. En el chat también estamos compartiendo el link de Alegra para que puedan explorar la plataforma y para que puedan acceder a este descuento. Entonces, con esta información queremos complementar la explicación del producto de Alegra para que ustedes conozcan cómo encontrar los reportes inteligentes. Adelante, Juli. Gracias, Cami. Voy por acá a compartirles mi pantalla. Claro que sí. Listo. Creo que ya se está viendo. Buenas tardes otra vez para todos y todas. Espero que hayan tomado nota de toda esta información tan valiosa que nos dieron. Y bueno, a mí me gustaría empezar esto por el tema central que hemos tenido hoy en el webinar y es sobre el inventario. Y es que, listo, yo como alguien que está en el sector farmacéutico o cualquier otro sector que maneja inventario, digo, listo. Yo tengo mi inventario, pero lo tengo por allá en un Excel, que es donde siempre lo he llevado. ¿Cómo puedo empezar yo a utilizar una herramienta, por ejemplo, como Alegra, que me permita gestionar ese inventario y a la vez tomar otro tipo de decisiones? Entonces, desde Alegra nosotros tenemos una funcionalidad para esos casos y es que en la categoría de inventario, desde la gestión de ítems, nosotros podemos importar desde una plantilla de Excel hasta 3,000 ítems. En caso de que tenga más, pues puedo hacer varias importaciones. Entonces, esto que me va a permitir es simplemente con unos clics yo descargo la plantilla por defecto que me genera Alegra, que es esta. De hecho, para este ejercicio lo hice. Me creé algunos nombres de productos para defectos del ejemplo, el precio en el que los tenía, la unidad de medida, en qué costo. En el caso de que manejar a bodegas. Y una vez cargo la plantilla Alegra, pues esto automáticamente empieza a generarme reportes inteligentes. Y el primer reporte que vamos a ver hoy, que sé que les va a ayudar mucho, es el de valor de inventario. ¿Qué tenemos en este reporte? Nosotros vamos a poder consultar hasta determinada fecha, lo voy a dejar aquí hasta hoy, que es 21. Bueno, ¿cuáles son esos productos que tengo en mi inventario? La cantidad y todas esas características que yo les di. La unidad, en qué estado está, el costo promedio, que esto es un tema muy importante, que no lo mencionaba Pavo ahí. A medida que yo voy comprando y vendiendo mis productos, cómo se va afectando ese costo, pues Alegra lo calcula automáticamente. Entonces, aquí les estoy mostrando el escenario en el que yo importé mis productos desde Excel. Y bueno, cuando yo tengo mi inventario, me preguntan, Julián, listo, yo ya cargué mi inventario, ya estuve juicioso, empecé a generar compras de productos, empecé a vender. ¿Qué Alegra al respecto? Bueno, a través de todo eso que nosotros llamamos reportes inteligentes, cada que nosotros compramos o vendemos un producto, automáticamente vamos a actualizar todos estos costos. Y también podemos crear nuevos productos directamente acá desde la opción de ítems de venta. Aquí quiero hacer una explicación súper rápida, que es una de las preguntas que nos hacía al principio Clarielis, ¿cómo hago yo para configurar esos impuestos? Pues aquí puedes ver que cuando yo estoy creando un producto, que puede ser un producto, un servicio, o también manejamos combos, para esos casos en los que manejo una combinación de agua, o variaciones que sabemos que también es muy frecuente. Y aquí donde estoy estableciendo el precio, también puedo definir cuál es el impuesto con el que viene ese producto. Si es exento, si es excluido, si es la tarifa general o tiene alguna tarifa diferencial. Y también podemos crear nuevos impuestos. Y los impuestos que yo creé aquí desde que estoy registrando mi ítem, también se van a reflejar en la sección de ítems de lo que les voy a mostrar en un momento. Voy a terminar aquí la explicación y al final pasamos a responder todas esas dudas que puedan tener. Entonces, una vez listo, Julián, yo ya registré mi inventario, ya hice compras. ¿Qué debería yo empezar a analizar? Desde la farmacia, desde cualquier otro negocio que tenga. Y entonces, a mí me gusta siempre venir a el Home de Alegra. Y es como esa primera pantalla que nosotros tenemos cuando estamos en Alegra. Y nosotros siempre arrancamos con un gráfico de ventas. Yo ya tengo mi inventario. A mí me gusta siempre empezar a analizar todo de forma holística. Yo tengo mi inventario listo. ¿Qué debería hacer yo? Porque sabemos que el inventario es súper importante. Pero hay un montón de cosas alrededor. Como nos mencionaba Pau, cómo estoy gestionando yo los costos, cómo estoy gestionando los gastos. Ella mencionó una palabra clave que fue flujo de caja. Es una de mis palabras favoritas porque es uno de los determinantes en el sector que hacen que muchas farmacias puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando alguien me pregunta, listo, yo ya tengo mi inventario, ¿con qué debería seguir? Entonces, yo le digo, mira este gráfico donde tú puedes analizar cuáles han sido esas ventas. Aquí está, por ejemplo, para el último mes. Para mí siempre me gusta. Yo soy contador también y entonces me gusta siempre tener como un histórico. Desde Alegra podemos ver, por ejemplo, los últimos tres meses. Voy a enfocar en esto para el ejemplo. Entonces, miren, yo aquí ya puedo ver. Ah, ok. Puedo comparar el 2024 con el 2023. Si veo la barra azul, veo que en octubre mis ventas fueron muy altas. Subieron con respecto a septiembre, pero veo que en noviembre han sido bajas. Y ya está terminando el mes. ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Entonces, paso acá a complementar con otro item que me gusta mucho y es el de productos más vendidos. Y es que yo aquí puedo ver. Ah, listo. Tengo unas ventas, disminuyeron las ventas. Bueno, ¿qué pudo ocurrir? ¿Qué es lo que más estamos vendiendo en la farmacia? Y aquí vemos que, por ejemplo, lo que más se ha vendido es la crema antibacteriana. Vemos el total de lo que se ha vendido. Entonces, ya digo, ah, listo. Mis ventas han disminuido. Veo que lo que más he vendido es la crema antibacteriana. Y entonces, ahora hago la relación con los clientes. Bueno, ¿y qué me han comprado los clientes? ¿Cuál ha sido mi mejor cliente? Vemos por acá que, por ejemplo, Carlos Gómez me ha hecho una sola compra. Pero esa compra ha sido por un valor más alta que, por ejemplo, Ana María, que me ha comprado tres productos. Entonces, ya yo empiezo a relacionar qué puede estar ocurriendo. ¿Cuál es el producto que más me está comprando Carlos? Entonces, yo vengo y algo que tiene alegras que puedo navegar a través de la interfaz para llegar a la sección de reportes. Y solo con darle clic aquí a este gráfico, pues, abrimos el primer reporte. El segundo que les quiero mostrar después del de valor de inventario, que es el reporte de ventas generales. Acá, entonces, vamos a poder ver cómo se han comportado esas ventas. Como lo habíamos agrupado por tres meses, entonces, aquí automáticamente me trae de septiembre a noviembre. Y muy importante, yo puedo analizar cómo han sido esas ventas según la clasificación que le haya dado inicialmente. Y que hay de importancia a lo que nos decía Pau, es muy importante que desde el comienzo yo pueda empezar a hacer esa clasificación. ¿Por qué? Tener mis productos clasificados me va a permitir financieramente tomar mejores decisiones luego. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo dos bodegas que creo, una principal y una secundaria. Ah, tenemos tal vez dos sedes de la farmacia. Entonces, yo quiero ver en la principal qué es lo que más se ha vendido. Entonces, filtro aquí mi bodega principal y genero el reporte. Entonces, como pueden ver aquí, me va a decir cuánto fue el subtotal, si hubo impuestos o no, y me va a mostrar todas esas ventas que se hicieron. Entonces, por acá yo veo a Carlos Gómez. Veo que la venta que habíamos visto en el home. Y si quiero tener aún un detalle más amplio, pues veo que acá están los documentos que se crearon. Simplemente desde que yo registré la venta, ya Alegra empieza a hacer todos esos registros automáticamente. Me da a generar los registros contables. Entonces, a medida que yo voy organizando mi inventario, Alegra también va organizando automáticamente mi contabilidad. O sea, creo que Carlos lo que nos compró fue la crema antibacteriana, que casualmente es ese producto que más hemos vendido. Entonces, ya empezamos como a hacer relaciones. Ah, ok, lo que más vendimos fue la crema antibacteriana. El cliente que más nos compró fue Carlos, pero entonces voy a tocar otro tema que nos mencionaba Paula sobre los costos y la rentabilidad. Esto es lo que más vendimos, pero ¿será que la crema antibacteriana es la que me está generando mayor rentabilidad? ¿O debería de centrarme en otro producto a pesar de que este... No va a ser nuevo. ...que tiene una venta muy alta? Sí. Voy a ir a otro reporte. Ok, ¿cómo puedo ir a los reportes? Aquí en este menú, atrás de la sección de reportes, Alegra clasifica los reportes en diferentes categorías. En este momento estamos mirándolos de ventas. Y yo tengo uno acá que a mí también me gusta mucho y es el de rentabilidad por ítem. Entonces, cuando yo abro este reporte, voy a poner para el mismo periodo que estamos analizando, que es desde septiembre a lo que va de noviembre. Y genero mi reporte. Yo voy a poder ver acá que la crema antibacteriana está generando una rentabilidad total de 63 mil. Pero, tal vez yo diga una rentabilidad de 63 mil puede ser bueno, pero si llevamos esto a términos porcentuales para hacer un mejor análisis, vemos que la crema antibacteriana me está generando una rentabilidad del 31,8%. Nosotros, genial. Es una rentabilidad buena. Pero, vemos que hay otro producto, que es el alcohol antiséptico, que ese tiene una rentabilidad más alta, que es del 37%. Entonces, aquí es como, cuando yo como emprendedor, cuando yo me contaba, empezamos a analizar y a tomar decisiones. Bueno, ¿qué me puede convenir más? Seguir impulsando esa crema antibacteriana que tuvo mayores ventas, o tal vez buscar una forma de impulsar las ventas del alcohol antiséptico, que sé que si tal vez vendo menos unidades, podía tener una rentabilidad más alta. Y, entonces, aquí empezamos a hacer todos esos análisis. Luego de que yo ya miro todo este tema de la rentabilidad, ya vuelvo aquí a mi página de inicio, y ya hice un análisis de ventas, ya vi cuáles son mis productos más vendidos, mis mejores clientes. Entonces, yo digo, ah, Julián, genial. Ya sé cuál va a ser mi estrategia, voy a tratar de vender más este producto, porque ese es el que me está generando la mayor rentabilidad. Y listo, ya. Somos el mejor emprendimiento. Y, entonces, ahí yo le digo, perfecto, ya tenemos la primer parte. ¿Cómo así que la primer parte? ¿Recuerdan cuando Pablo les mencionó por allá un tema de gastos, impuestos, que también hay que tener presente? Pues, bueno. Entonces, aquí desde el inicio yo puedo agregar otra gráfica. Es una gráfica de distribución de gastos. Y es que, listo, yo ya sé qué me está generando mis ventas, pero también tengo que empezar a analizar esos recursos de mis ventas hacia donde se están yendo. Y este gráfico a mí me va a permitir como identificar ese top de qué porcentaje y cuál es ese peso que tienen los gastos. Para este caso práctico, quise mencionar estos tres, que los registré. Pues, aquí podemos ver que, ah, creo que a mí me toca, tengo unos costos fijos de un teléfono, de telefonía de internet, que representan el 60% de mis gastos. Entonces, ahí tengo que empezar a preguntarme, ah, ok. Miren que me salió un poco el tema del inventario y me fui un poco hacia el tema administrativo y es... Exacto. ...el internet, como debería pensar tal vez en analizar otro operador, seguir con este o tratar de negociar ahí una oferta. Porque miren que estoy analizando todo mi negocio. La distribución. Entonces, luego de que analizo todos estos gastos, ya tengo ventas, gastos, perfecto. Entonces, ¿cómo hago, Julián, para analizar dónde está ingresando el dinero y hacia dónde se está yendo? Tenemos este gráfico que es flujo de transacciones, que es, por eso les mencionaba el capital de trabajo, que es algo que a mí me gusta mucho y es, listo, yo estoy vendiendo, yo estoy comprando cosas, pero realmente el efectivo, ¿dónde se está quedando? Yo estoy teniendo ventas, pero si están siendo todas esas ventas, ha contado, si realmente me está ingresando ese dinero. Entonces, por eso me gusta ese reporte. Y eso nos lleva a una nueva sección de reportes. En un cambio, desde la parte superior de reportes, puedo navegar entre diferentes categorías. Aquí estoy en ventas, pero voy a cambiar a estos administrativos. Entonces, en los reportes administrativos, yo voy a tener un reporte de transacciones, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. Entonces, vamos a pasar a estos. Vuelvo aquí al home. Yo estoy acá y vi mi comportamiento. Estoy viendo aquí mis ingresos y gastos. Lo voy a poner un poco más grande para poderlo analizar mejor. Y digo, ok, vamos a analizar inicialmente solo mis ingresos. Entonces, lo que en octubre mis ingresos fueron mayores, en noviembre son muy similares a lo que tuve en septiembre, un poco menores. Y ahora hagamos solo el ejercicio para los gastos. Entonces, digo, ah, mis gastos en octubre fueron los más altos, pero también fueron mis mayores ingresos. Luego, ah, tal vez hay una relación. Y claro, como tuve mayores ingresos, eso implicó que tuviera que incurrir en ciertos gastos para producir esos ingresos. Y si analizo los dos, vean que ya tengo un panorama diferente. En octubre, mis ingresos fueron superiores a mis gastos, igual que en septiembre, pero vean en noviembre. Algo está ocurriendo en noviembre que estará aumentando mis gastos. O sea, es cuando yo tengo que empezar a hacer todo ese análisis, ¿qué puede estar ocurriendo en noviembre? Y por eso, estos dos gráficos que a mí me gustan y que vamos a analizar a través de un reporte son cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Aquí, inicialmente, ¿yo qué puedo ver? Que tengo unas cuentas por pagar de 60 mil pesos. Está vigente, no tengo nada vencido, pero tengo unas cuentas por cobrar de 70 mil. O sea, actualmente, puede que es más lo que me deben que lo que yo veo. Pero cuando yo miro acá, eso que me dicen vigentes y vencidas, observo que de las que me deben hay dos que están vencidas. Entonces, diría, ah, ok, si yo recaudo estos 70 mil, podría pagar estos 60 mil sin ningún problema. Pero hay dos vencidas. Entonces, ¿cómo hago para analizarlo? Pues, desde acá podemos ir directamente al reporte de cuentas por cobrar. Desde acá yo voy a poder ver cuáles son esos clientes que actualmente me deben y cuáles de esas facturas que me deben están vencidas. Desde acá también podemos hacer un filtro para enfocarnos en las que nos deben a 30 días, a más de 30 días, a más de 60. Aquí, como tengo pocas, no voy a utilizar el filtro, pero pueden ver que estas que me marcan rojo alegra es porque están vencidas. Yo puedo ver que aquí tenía una cuenta que me habían pagar el 14 de noviembre y esta que me habían pagar el 3 de septiembre, pero ya no me han pagado. Entonces, ahí es cuando yo empecé analizando mi inventario. Luego analicé mis ventas, mis gastos y ahora llegué a mis cuentas por cobrar. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque ahí como farmacia nosotros también podemos empezar a tomar ciertas decisiones. Y es, cuando yo compro mis insumos, ¿cuánto tiempo me están dando mis proveedores para yo pagar por esos insumos? ¿Y cuánto tiempo le estoy dando yo a mis clientes para que ellos me paguen? Porque entonces, si es más el tiempo que tienen mis clientes para pagarme, que el que yo tengo para pagarle a mis proveedores, voy a tener, probablemente hay un tema de flujo de caja y es que yo voy a tener que pagar dinero para pagar, pero a mí se van a demorar en pagarme. Entonces, uno empieza a tomar también todas estas decisiones para que no solo sea, listo, registro un inventario, sino como decía Pavo al momento, tener una herramienta como alegra donde yo registro mi inventario, pero tengo la tranquilidad de que va a estar todo ordenado y que puedo sentarme con el contador a tomar decisiones respecto a, listo, cuál es la mejor forma de que esa farmacia sea sostenible en el tiempo. Y mencionando contadores, entonces, me hacen otra pregunta, Julián, listo, yo ya registro mi inventario, estoy juicioso categorizándolo, ya sé cuáles son mis ventas, ya sé cuáles son mis gastos, ya tengo todo muy ordenado. Pero, el contador me dijo que yo tenía que pagar unos impuestos, pero yo no soy muy experto en impuestos, ¿qué hago? Yo le digo, tranquilo, no te preocupes, desde la parte de reportes, nosotros tenemos una sección, que es reportes contables, donde a medida que tú vas haciendo todas esas transacciones, alegra automáticamente, detrás de su funcionalidad de contabilidad inteligente, va generando estos reportes. Entonces, acá, me quiero centrar, bueno, hay otro que es el de reportes fiscales, que es el de impuestos, y voy a entrar a ese que se llama reporte detallado de impuestos. Julián, es que mi contador, la contadora me dijo que necesitaba, ¿sabe?, que le enviara un informe para ver cuáles eran los impuestos que yo tenía que pagar, que le enviara todo el libro diario para poder buscarlo, ¿no? ¿Por qué no le mandas mejor el reporte detallado de impuestos? Ay, ¿cómo es si él no tiene alegra? No te preocupes. Entonces, entras al reporte detallado de impuestos, van a ver que aquí se ven todas esas operaciones que hicimos, donde tuvimos compras de IVA, bueno, aquí está, solo noviembre, podríamos filtrar desde septiembre, pero lo que quiero mostrarles de esta funcionalidad es que yo puedo compartir este reporte a alguien, aun cuando no tiene la cuenta de alegra. ¿Cómo? A través de la opción de compartir, yo voy a poder decir, listo, quiero que alegra me genere un enlace que tenga fecha de caducidad en tal día, pues lo voy a dejar aquí hasta hoy. Quiero que la persona que vea este reporte tenga permisos, o solo para verlo, o que pueda exportar la información a Excel, le puedo dar todos, y a qué correo lo voy a compartir. Entonces, aquí, para el ejemplo, pongo un correo mío, y les voy a mostrar, una vez me llega el correo, que vería el contador, aun cuando no tiene alegra. El contador le llegaría un enlace, que sería este, lo pega en su navegador, o lo abre directamente desde el correo, y miren que le muestra exactamente el mismo reporte que yo estaba viendo en alegra. Y lo mejor, que le va a mostrar como ese desglose que él quería. Ah, bueno, tú viste estos impuestos en ventas, ¿por qué? Porque generaste estos tipos de documentos a estos clientes, esta fue la tarifa del impuesto, y esta fue la base, y lo mismo en el caso de que hayan devoluciones. Entonces, ya, le enviaron esto al contador, o se lo pueden enviar a otra persona de la farmacia, al administrador, para que también lo pueda analizar. Entonces, ya, perfecto, ya mi contador tiene eso. Pero al contador le gustó tanto, que quiere poder ver otros reportes, ¿eso es posible? También es posible. Entonces, esa función, en realidad, cuando yo ingreso a reportes, ¿saben que por aquí algo que me dice necesitas ayuda con tus reportes? Pues bueno, yo puedo invitar a mi contador o a mi contadora, ingresar los datos de él, y a él le va a llegar al correo electrónico también un enlace, donde vamos a, donde él va a poder tener acceso a algo que llamamos espacio contador. Es algo que hace parte de Alegra, donde él, como contador, puede vincular mi cuenta de Alegra, totalmente gratis para él, y poder acceder a mis reportes. Entonces, miren que ahí ya estoy haciendo un trabajo colaborativo con mi contador, para presentar mis impuestos, en algo que empezó, ya, analizando mi inventario, luego mis ventas, luego mi flujo de caja, y miren cómo puedo hacer todo un análisis transversal, transversal, que a largo plazo, pues, va a mejorar el rendimiento. Y ya para cerrar, les quiero dejar con esta novedad, que salió hace tan solo unos minutos para Colombia, y es que mejoramos el estado de resultados que tenemos en la plataforma, y el nuevo estado de resultados ahora nos permite hacer comparaciones. Es decir, que yo puedo generar el estado de resultados para noviembre, pero compararlo contra los meses anteriores o para ese mismo periodo en años anteriores. Excelente. Sí, o sea, esa funcionalidad nos gusta mucho, porque era una funcionalidad que sabemos que muchos de ustedes estaban esperando. Y algo que me gusta mucho de esto, que el equipo le puso mucho empeño, es que esta vista, sabemos que tal vez para alguien que no está muy acostumbrado a la contabilidad, tal vez sea un poco complejo de analizarla, pero pensando en eso, creamos una vista alternativa, donde se resume todo el estado de resultados, y donde yo como empresario, para tomar decisiones, voy a poder ver un resumen. Esos han sido mis ingresos, mis costos y mis gastos, y este gráfico donde yo puedo empezar a evaluar mi utilidad, porque al final sabemos que también es algo muy importante para nosotros. Si hacemos todo el ejercicio, pues, vemos que aquí está muy relacionado a lo que veíamos anteriormente, que la utilidad bruta, es decir, yo tuve unos ingresos y unos costos, cuál es esa primera utilidad, vemos que está siendo muy alta, pero algo está ocurriendo entre octubre y noviembre, que después de, yo a mis ingresos restarle mis costos, mi utilidad empezó a disminuir. Y entonces ahí es donde uno también empieza a tomar decisiones, qué puede estar pasando, tal vez con algunos gastos asociados, no sé, si la farmacia está en un lugar donde estoy pagando, una alquilería está muy alto, entonces uno empieza a tomar todas esas decisiones. Y estos indicadores, que sé que también les va a ayudar mucho, y es que Alegra automáticamente va a calcular algunos indicadores financieros que nos van a permitir identificar cuáles son esos puntos de mejora. Por ejemplo, aquí vemos que el margen bruto, es decir, por cada ingreso, por cada peso de ingreso que yo tengo, cuánto me está quedando a mi utilidad. Pero vemos el operativo es que, después de que yo tengo todos esos gastos operativos, disminuye. Alegra me los calculo automáticamente y con eso ya pueden tomar mejores decisiones. Y con esto cierro mi intervención. Quedamos súper atentos a sus dudas. Muchísimas gracias, Juli. Bueno, después de la explicación detallada de Julián en cuanto a nuestra plataforma en Alegra, entonces queremos saber si hay alguna duda, si alguien quiere levantar la manito, de pronto alguien tenía alguna pregunta, pero con la explicación que desarrolló Juli después se pudo solucionar. Entonces, queremos saber si por acá hay alguna pregunta. Si no hay dudas, vamos a ir cerrando este webinar que se alargó un poquito, pero de verdad era muy valioso compartir toda la información que traíamos de la mano de nuestra experta Paola y de nuestro experto Julián. Por aquí en el chat les estamos compartiendo diversos links. Uno de ellos también es para que lo puedan diligenciar y les enviamos el certificado el día de mañana. Por acá alguien levantó la mano. Por aquí alguien tenía una pregunta también sobre el tema de un deterioro. Ah, bueno, sí. Bueno, el deterioro, sí. El deterioro lo debe contralizar el gasto contra el inventario y lo que asume el proveedor, pues tendrá que justificarlo, digamos que descontando lo que yo le quedé viendo a su proveedor porque le está reconociendo una pérdida, un dinero por esa pérdida y ajusto el costo del producto en la contraria. No como el inventario, sino justamente el costo contable. Y de esta manera, pues, digamos que tengo cuidados los dos puntos, el deterioro y la parte que me está reconociendo mi proveedor. Entonces, gasto del deterioro contra el inventario y lo que mi proveedor me va a reconocer es el inventario versus el costo. Digámoslo hablando, encuentro contable en la serie. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, con esa pregunta cerramos. Mil gracias por compartir sus dudas a través del chat, también por los comentarios que dejaron a través de ese medio. Igualmente, de acuerdo a lo que nos explicó Julián, pues, para que conozcan que estamos trabajando siempre, para que el software sea algo muy intuitivo para todos ustedes, tanto contadores, emprendedores, que a veces tantos números, tantas cifras pueden aturdir, pero también tenemos esta opción gráfica para que estén ahí muy atentos a su información. Por aquí levanto la mano Mónica Rojas. Adelante, si tienes alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Con respecto a los impuestos, Julián, tú me decías que yo puedo agregarlos dentro de cada artículo, el impuesto del IVA o los que yo quiera desglosar, digamos, en ese punto como tal, como tú nos decías inicialmente en la plantilla, que pues pueden ser mil productos, aquí generalizando una droguería, hay varios productos que son, pues, excluidos, otros del 5, otros del 10 son específicos, pero como tú lo hiciste puntualmente, entrar al artículo y dirigirte al 19%, bueno, al quien le aplique, ¿tiene que hacerse artículo por artículo o desde la plantilla yo lo puedo hacer? Gracias, Mónica, por esa pregunta súper importante. Sí se puede hacer desde la plantilla. Claro, solo que no lo mencioné en ese momento porque no lo tenemos como campo obligatorio, pero sí, hay un campo en específico que se llama impuesto y todas las relaciones ahí se van a crear automáticamente con cada artículo. Ok, y en los informes que nos mostraste a nivel contable, nos va a, digamos que nos va a mostrar en cifras los datos que son, digamos, a nivel financiero o contable o numérico, los que ingresamos con cierto valor de exento, cierto valor del 5, el 19, o nos va a arrojar directamente. En los centros. Sí, sí sale ese informe así tal cual, excluidos. Sí, correcto, sí. Te va a salir ese informe detallado. Ahí te mostré que es el de detallado de impuestos y adicionalmente tenemos otro que es de impuestos y retenciones. En ese también vas a poder ver todos los impuestos creados y adicionalmente las retenciones que apliquen. Y digamos en ese como ahorita, perdón, me alargué, en la diana ahorita traemos un formato que viene excluyéndonos personas naturales y personas jurídicas. ¿También lo puedo hacer o no? Hasta ese momento. Te tengo una excelente noticia y es que desde el 1 de agosto que comenzó a regir el cambio desde la resolución que emitió la DIAN, nosotros también salimos con un formato de formulario 350 totalmente automatizado donde Alegra toma esas retenciones que tienes creadas en el sistema y las asocia a los conceptos del formulario. Entonces, tú solo tienes que revisar y generas el formulario totalmente diligenciado y discriminando personas naturales de personas jurídicas. Muchas gracias, Juli. La verdad me quitaste varios duditos. Gracias. Con gusto. Vale, entonces, muchas gracias por participar, por interactuar con nosotros. Vamos a cerrar este webinar. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron, a nuestros expertos invitados también. Bien, gracias por aceptar esta invitación y quiero saber si queremos cerrar con algún consejo que les demos a todas las personas conectadas. Bueno, que automaticen y que digamos que esta automatización es la base de todo. Es decir, para tomar decisiones así como estaba mostrando Julián y todo parte de la buena parametrización. Bien, los errores a veces en la contraria no es que aquí no me está tomando bien las rentas exentes, las rentas exentes, las rentas grabadas. Yo que trabajé mucho tiempo en implementar los sistemas, el problema está en la configuración. Desde la parametrización, ¿por qué? No, a veces pensamos muy en corto y no a largo plazo ni pensamos en la operación completa que necesitamos. Y esta es fundamental. A veces que involucremos a todas las áreas y pensemos desde todas las áreas porque a veces pensamos nada más el de ventas o no pensan en las ventas, pero no piensen cómo lo va a reflejar en contraria, cómo lo va a reflejar en mi inventario, cómo va a reflejar el reporte en cartera. Entonces pensar, digamos que a largo y en todas las áreas y desde la base. Y siempre pensar en, digamos que a futura, si de pronto usted en el momento no vaya a utilizar algunas categorías, pero más adelante las quiere revisar, ya las tiene ahí creadas. Ya tiene estructuradas, no tiene que volver a estructurar. Esa es tu función y desde allí poder monitorear todo. O sea, como vieron, Alegra les ayuda con todo. Entonces no desaprovechen la oportunidad de implementar el sistema, de implementar una buena herramienta, que créanme que sin esto usted va a ciegas. O sea, es como manejar un carro y tener gafas oscuras. Usted sabe que va manejando, pero no sabe para dónde va. Y se estrella después, ¿por qué no me funciona el negocio? Porque si yo no revisé mis costos, yo no revisé, me endeudé. Lo que decía Mafe, tenemos problemas de cartera porque la gente no sabe medir las compras. Me llaman a ofrecer una promoción y yo digo, ¿pero para qué sí que tengo el inventario lleno de eso? ¿Para qué va a comprar más? O si sale de una mercancía que no es rentable, que no me está rotando yo, ¿para qué va a comprar un bolito de promoción? Pero chao, no me sirve. ¿Verdad? A ver que sí, Pausa. Mil gracias por ese consejo. Y Juli también, ¿qué consejo les das a todas las personas que están aquí conectadas? Súper conectable con los que les menciono a Paula. Y que aprovechen los que ya están en Alegra a explorar esos reportes que tenemos, que les van a permitir tomar mejores decisiones. Los que no también invitarlos a que pueden crear una cuenta demo y hacer toda esta exploración que hicimos hoy, todo este ejercicio. Importar ítems y ver cómo Alegra les puede ayudar en todo eso. Es muy importante que cada reporte también tiene una sección de ayuda donde si tienen dudas, pues ahí también pueden ver un detallado de cómo les puede ayudar ese reporte. Claro que sí. Mil gracias. Y bueno, aquí Kevin nos dice que está interesado. Entonces, aquí en el chat estamos compartiendo el link para contactarse con nosotros. Y además, el link para que pueda crear la cuenta con Alegra. Recuerden que los primeros 15 días, como lo dice Juli, en plan demo, ahí está, es gratuito para que los primeros 15 días nos exploren, para que vean todas las funcionalidades y todos los beneficios que pueden obtener con el sistema. Luego ya pueden obtener un plan que se adapte a sus necesidades y aprovechen hasta el 25 de noviembre que estamos con la Happy Week, que tenemos muy buenos descuentos, algo imperdible en el año. Entonces, agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Alegra Web en todas las redes sociales. También que se registren en Alegra Academy. Ahí tenemos todos los cursos, webinars y masterclass que los estamos desarrollando y los estamos cargando posteriormente. El día de mañana les llegará el certificado para todas las personas que se registraron en el link. Y bueno, también les llegará la grabación de este espacio para todos los registrados. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido muchísimo en este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que con Alegra ganan tiempo y tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.